y hola muy buenas a todos amigos que estamos en un nuevo vídeo con el play para canales este vídeo con el play se trata de este grandioso juego llamado ragfield un simulador de batallas algo así no salió no hace mucho bueno hace mucho así pero bueno este juego una de la beta 5 si quieren jugar la baja en la descripción le dejaré el link para que se lo descargue vamos a jugar aquí en islas 50 a 200 victoria vamos a esperar que cargue el juego muy divertido y bueno aquí podemos elegir nuestras armas como ven vamos a elegir la 47 total ajá y podemos elegir varias cosas como ustedes ven también unas azúcar que es lo mismo y una pistola con el silenciador y sin silenciador pero a mí me gusta la de sin silenciador y bueno y esperemos a que cargue lo estamos jugando es un juego divertido son 200 batallas como ven los gráficos muy buenos como ven los muñecos son amorfos divertidos divertidos como les seguía diciendo abajo en la descripción les dejaré el link para que se pasen a descargarlo espero les guste que hizo este ves que se vuelve loco ves que se vuelve loco eso es que lo mate y me dejó a 7 de vida y tenemos como un poder como renderizar como poniendo el tiempo lento así y movernos a un lado para otro así algo así es calidad pues son 200 batallas nos vamos ganando los rojos pero no se cae largo vamos a ver quién matamos aquí es muy me mataron quita mire tengo un kamikaze el tengo lanzo matada lo mato lo mato lo mato ya lo mate verga me volaron fue el cuiro ay como ven también tenemos un sniper la chobu que bueno la escopeta vamos a liberar la escopeta vamos a ir probando una por una también podemos elegir carros o montarnos con los carros y me matas y no lo matas es que yo no me son bien malos pero una bu... la mejor jugabilidad es que la mejor jugabilidad pero más o menos la jugabilidad es bien pues aquí tenemos el helicóptero pero el helicóptero no sé muy bien como se maneja pero vamos ganando yo creo que se maneja con el ma o algo así yo no sé muy bien ah no es con el W y esa cosa no vaya no vaya no no me maté bueno vamos a elegir vamos a elegir el sniper también es con el sniper también es muy divertido el sniper como ven la mira ah podemos poner día y noche bueno a mí me encantó la noche porque miren las calabazas que tiene unas buenas gráficas y es por decir si bien malo hay tal mate unas buenas aunque pensar que es un juego nunca pide muchos requisitos pero aún tiene buenas gráficas que es un juego y encontrar enemigos como ven podemos poner de lado para allá para allá para allá que es un juego también vi muy buen conseguido este juego espero le sacan actualizaciones también sacaron otra de esta misma página o estos mismos creadores creo que se llama plantor algo así ese sí es multijugador espero a este le metan multijugador sería muy divertido si le metieran multijugador espero le metan multijugador vamos a montar en este helicóptero vamos a ver si alguien se monta conmigo alguien que se monte por lo menos listo ahí viene uno ahí viene uno montate maneja si maneja ahora dale dale guay aquí nos vamos a poner aquí como la vista de la ametralladora como ven hay unos tiempos que como que se laguea pero normal de un juego beta madre nos dieron pero este se lanzó a mi me lanzo pues y me matan si me mataron bueno vamos a elegir otra hay otra este esta esta voy a elegir esta que es como la mirada de bonzurnas y voy a elegir esta que este es como un misil guiado esta para arreglar el carro repararlo pues esta defragment eh bomba defragment eh segadora pues me voy a montar aquí con el tanque ya nooo me dejó bueno mala leche como ven esta es una ametralladora con mira vamos a decir matamos a este que nos da el puesto ya 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 y nos montamos aquí y nos montamos aquí que pasa que pasa compañero eh amor forkis epa epa pero donde vas tu vamos para allá sacarle el misil guiado y divertido este juego como ven nos van ganando los rojos si ganan los rojos bueno les mostraré si ganan los rojos o no ganamos nosotros no me mataron riquiti se miti se lanza en esa mata yo me voy a expirar para que no me mate como vieron el misil guiado eh que vamos a agarrar esta esta es ahi esta ahi esta ahi esta metemos mira térmica si no lo que no bueno ay mira térmica si no me matas si no me matas si no me matas no me matas el perro ese vamos a elegiiiiiiir esta es la ultima esta es la ultima un disparo muy extraño nooo comprendo pues son como bolas de pintura bueno son como bolas de pintura Espero le esté gustando el video Tuve mucho tiempo separado Del canal Porque No he tenido El micrófono No he tenido tan poco tiempo Y esas cosas Pero ahora si voy a ver si traigo Idos diarios Que si Le di No me vas a matar Ay creo que si me va a matar Apárate Si me mato Como ven Burk de crack Crack, crack, crack No Vamos a También tenemos Que Como cosas así Medikick, amor Este como por lanzar misiles Cosas así Una extraña Vamos a meter la vida No, no Mira técnica Ya la tengo Vamos a meter este Para reparar los carros Que no he usado Y vamos a usarla Esta Todavía tengo el Tiempo Estoy bien malo Yo Y por ahí Medio yo Es demasiado Es demasiado macabro Como punto Y todo es El estilo Es burde Es demasiado Acá El te peludo Y tabur de chulo Está muy buen Conseguido Si sigo hablando Del juego No le importa Espero les esté gustando Espero les den like Espero que me comporten Con sus amigos Espero me siguen Mis redes sociales Espero se suscriban Que es gratis Para seguir Uy Lo maté Van es por nosotros Esto es todo De carga De carga De carga Y vamos Y vamos Y vamos Casi que empatado No Empatamos No 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 Empatamos Rescate Marico Rescate Verga Me volaron Fue El carán Y vamos A volver A elegir La K47 Que usted Lo pide Y si lo pide Espero Higa Una utilización Y meto Más nuevas armas Más nuevos juegos Como Como le estoy diciendo El modo Multijugador Sería Sería Muy No le doy Ahí si le dije Un coquero Imagínense Un multijugador Jugando Mucha gente Sería Un desastre Si así es Un cabo Jugando Contra la computadora Imagínense Contra la gente Espero Métan Una actualización Y la metan Y metan El multijugador Como ven Ahí Como que Hice como Un Un marcador Para que lanzaran Cohetes Vamos para allá Nada Nada Me mató Que no haya nadie Atrás mío Que me ayudara Como ven Ya remunitamos Cuando llenemos Toda esa barra Ya ganamos Algo así Me mató Vamos a meter Vamos a meter Granada Esto no lo No lo sé Así que voy a Meter una Granadita Meter esta Granadita Un de pepona Vamos a ver Como nos va Ahora Espero que esté Grabando esta Cosa Y ahora A los 100 Cp Porque esto Me va Super bien Este juego Cualquier Pse lo Corre Cualquier Les voy a dejar El list Por ahí Si quieren Le dejan Como ven Aquí me puedo montar Se puede montar Más gente Pero Ahí se monta Más gente Más gente Más gente Móntense Bueno Si quieren montar Más nadie No vamos yo Solo No vamos yo Solo No Nosotros Solo Si ustedes Quieren Dejarle Una donación Al que hizo El juego Ahí Creo que En esa página Ustedes Le pueden Dejar Una donación O O Cualquier O Cualquier Recomendación Para mejorar El juego Ustedes Lo pongan Ahí En el Forum De la Página Y Ustedes O Lo que Ustedes Quieren Donar Para que Sigan Mejorando Este juego Lo mate No Me mataron Bueno Ya Pero Ahora Me mataron Vamos a ver Si Agarrar la escopeta Ahora Como Lo pueden Lo pueden Rematar En el En el Suelo Pues Así como A mi Me mataron Algunos Los dejan Heridos Bajo Ese Enemigo Ese Helicopter Otros enemigos En el Caso Eso Dicho Y Para allá Y Para allá Quédate Quieto Que Me voy a montar Con Ustedes Ya Me voy a montar Con Ustedes Como Ve Me puedo Montar Con Con La Computadora E Bueno Como Seguía Diciendo Eh El Juego Le dan La Maravilla Maravilla Para cualquier Pc Para pasar El rato De Lo Mejor De Este Juego Lo Seguía Diciendo Como Si Me Tieran Una Actualizacion Al Multijugador Sería Lo Mejor Juego De Bajo Requisitos Si De Bajo Requisitos Sería El Mejor Juego De Bajo Requisitos Vamos a Saltar Para Acá Vamos A ver Si Ganamos Esta Vamos A ver Mira Tiene Esta Mapa Tenemos Que Ir Hacia Allá Si Allá Ahí Ahí Si Allá Ahí Si Ganamos Esta En La Computadora Tampoco En Que Se Cae A Juego Tampoco Tampoco Lejir La Bazuca Porque Así Como Están Murunados Ahí Cae Un Misil Y Está Llega No Este Juego Está Bien Conseguido Lo Vuelvo Y Lo Repito Y Lo Volveré A Decir Los Tirando A 60 FPS Creo Yo Algo Así Vamos A ver Una moto Primera Persona Mira Hasta Ahí Hasta Ahí Hasta Allí Lancha De Todo Aquí Vamos A Hacia Acá Aunque Este Se Ganan Que Está Subiendo El Marcador Es El De El De Los Rojos Pero Ya Le Vamos Y Así Verga Si No Me Tiene No No Me mataron nada, me mató por el de atrás Bueno, vamos a elegir esto El rifle con la mira térmica sería la leche Míranos así Vámonos Vámonos, vámonos que tenemos que ir a matar a estos locos Dale pues Te quedaste pegado ¡Ahhhh! Berlín por haberme quedado callado, pero es que Me dio como que rabia, porque el loco se quedó ahí pegado y no embe Embe arrancó Esa mierda, me matamos a esa verga Pero es nadie Vamos para el bailo yo hijo Y lo mate Vamos aquí para el otro lugar Yo creo que Si hacemos esta partida bien Sacamos esto yo Estoy jugando con la computadora Es difícil jugar con la computadora Porque no nos va a llegar a su lado Mirando hacia allá Se está listo Se está listo ahí No pasa nada me tengo que ir para hacia allá No Si hacia allá Hacia allá Hacia allá si No esta vez de hacia allá Pero me voy hacia allá A ver si consigo un vehículo Controlarlo Perdón por si estoy callado Estoy súper concentrado con este rol Le juega Súper Asomate cabecilla Aquí te vas es pa' esa No lo asomo boler caranido No te explotó No te explotó No te explotó No te explotó No te nací porque si Los perros Ayuda 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 No 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 Quija Aguanta Aguanta contigo Dale Dale Guaya De guaya Hacia allá Uy Como es Estas partidas son intensitas Porque mira Vamos casi de empate Porque no nos quieren dejar pasar Hacia allá Si lo dejarán pasar Hacia allá Vamos a ver Con esto de aquí Ahorita cambio hacia la Este cambio hacia la K47 Siete porque Chuu Voy a meter para allá Para el equipo contrario Hacia allá Será Dezima Ya 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 Yo sin credencia Si Lo maté Me lanzó una de kamikaze Ahora si voy a cambiarla A la K47 O a la RK44 Cuatro No Un Uh Un Corro Para Para Trasladas E realizar Y Hacia allá Y Pa Pero se Ya no Ten Partiendo el Ningui Era muy difícil esto No, esto creo que lo perdemos Es que es imposible Lo vamos a perder Creo que lo perdemos No, esto creo que lo perdemos Me voy Jerónimo Me fui para bajillo Mira, estoy nadando Estoy nadando, oh wow Y como nada Una hamburguesa de cansudo Perdón por ese ruido porque se cayó algo aquí atrás Atrás mío se cayó un perón Se cayó un perón Vamos por allá Vamos allá Vamos allá por esta Sin creencia Vamos a por la otra Vamos por la otra Vamos por la otra No me vas a matar Ya ti cámara lenta Buah 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 Listo Listo Está listo ya Vamos con el tanque Vamos con el tanque Pero no Ir a por la otra Vamos a por la otra Vamos a por otra Tengo que ir a por otra Para que se acabe Esta partida Me mataron Bueno Bueno Vamos a abrir este video Por aquí Porque se nos está haciendo Muy largo No terminamos la partida Porque es muy Muy Tenía que ponerlo aquí Así en 10 Es muy Muy largo Porque tenemos que hacer 200 cores Somos 52 Spam time Steamer Tenemos que durar 5 segundos Para ejer No sé Bueno Como Les sigo diciendo Esto Ha sido todo por hoy Espero se suscriben Espero que se compartan Espero que les den like Espero que me sigan Por mis redes sociales Estar como twitter Google más Nuevamente Se suscriban al canal Así Me ayudan más A crecer En esta Plataforma Llamada youtube Y como Y bueno Un saludo a todas De Dios me los bendiga Y no olviden Descargarse Este divertido juego Y hasta un próximo Video Como el play Cleaver 500 Se despide Y adiós Not really Cause Oh I Think That I Found Myself A Cheerleader She Is Always Right There When I Need Here